... Yo creo que esa iniciativa, a mi juicio... ...deja el problema político y el problema social intacto... ...el problema se sigue manteniendo, a mi juicio... ...en los mismos términos, esa es una especie de vía de escape... ...pero no es una vía de solución del problema político... ...del problema social que hay aquí en Cataluña... ...yo creo, por lo tanto, que en relación con este tema... ...el gobierno de la nación y el gobierno de la Generalitat... ...debían de pasar de esa especie de duelo de reproches... ...en relación con... ...nosotros queremos dialogar, el otro no quiere dialogar, etcétera... ...para de verdad abordar un diálogo en profundidad... ...como antesala de una negociación... ...para resolver un problema que es un problema real... ...el que existe en Cataluña, eso no se puede en absoluto desconocer... ...por lo tanto, yo creo que... ...que efectivamente los gobernantes en el ejercicio de sus responsabilidades... ...porque la responsabilidad de los gobernantes es resolver los problemas... ...y aquí hay un problema político que así no se va a resolver... ...deben de practicar efectivamente y ejercer su responsabilidad... ...y buscar efectivamente por la vía del diálogo y de la negociación la solución a este proyecto. A mí me hace el efecto de que la situación que vivimos a Cataluña... ...potser algunos en estos momentos a Madrid piensan que ya la tenemos resolta... ...potser algunos, si todo, creen que felizmente hemos fracassado... ...potser se equivocan. A Cataluña se le ha dado una respuesta... ...la inmensa mayoría de la ciudadanía de Cataluña... ...volem decidir el nostre futur... ...el volíem fer el 9 de novembre... ...en unas condiciones que es permeteixin participar... ...després d'un debat ampli i amb plenes garanties democràtiques... ...això no ha estat possible... ...coma conseqüència de tot un seguit d'impediments... ...i d'una utilització absolutament partidària... ...de les institucions judicials del nostre país... ...i en aquests moments doncs... ...hem de veure quines són les alternatives... ...que tindrem damunt de la taula. A mi les protestes m'agraden... ...i en aquest sentit crec que el dia 9 de novembre... ...la mayoría de ciudadanos de Cataluña... ...hem de dir de manera clara que no hi estem d'acord... ...en com s'ha tancat aquest tema... ...que és un tema que continuarà obert... ...i l'hem de manifestar... ...i a més d'una manera en aquests moments doncs... ...damunt de la taula... ...i en tot cas jo el que demano és... ...que ens puguin oferir... ...una solució si us plau conjunta. Si és possible doncs que la Unitat Social... ...que s'ha vingut mantenint... ...de vegades amb certes dificultats... ...durant aquest temps doncs que... ...ara es mantingui també... ...però que fa referència als partits polítics... ...als partits del bloc del dret a decidir... ...no del bloc a la independència... ...perquè hi ha un desig de confondre... ...dret a decidir amb independència... ...el dret a decidir vol dir... ...dret a dir la nostra... ...decidir com volem que sigui el futur... ...la independència en tot cas... ...és una opció... ...però aquests que estan per això doncs... ...que es puguin oferir... ...una alternativa conjunta... ...en un camí que tampoc hem de defegir... ...serà segurament llarg... ...complexa... ...tots ho sabíem... ...però que en tot cas... ...crec que mereix la pena continuar... ...porque quan un poble vol... ...ha de poder decidir el seu futur.